Es el sexto viaje de la alcalde en menos de dos años de inversión. Los dos primeros intentó justificar que supuestamente viajaba para traer beneficios para la ciudad y fue mentira. Primero dijo que iba a traer vacunas, no trajo nada, después dijo que iba a traer inversiones y tampoco trajo nada. A partir del segundo viaje ya decidió decir que son por motivos personales. Y por lo que se ve, lógicamente, esos motivos personales dejan mucho que desear. Yo no sé si lo que se ha visto ahora es de este viaje o de un viaje anterior, pero lo que está claro es que él viaja a otra cosa. No viaja a traer beneficios o a traer soluciones para Santa Cruz y la sierra. Viaja para cosas que dejan mucho que desear. Yo ya he demostrado que no está del lado de la gente y las reivindicaciones regionales. Así lo hizo con el tema del censo, así lo hizo en los cabildos, así lo hizo en la marcha reciente, o se inventa viajes o está enfermo o no sé qué más. Él solamente está en función a su agenda personal y de intereses personales. Y básicamente eso se da cuenta la gente que ve estas actitudes. Ya no es lo veo. Amigos, muy buenas noches. Oiga, me he enterado de que allá hay unos, esos mismos de siempre, esos concejales ociosos, que andan hablando que yo estoy en otro lado, que estoy en yate disfrutando. Le pelaron, le pelaron, cada vez mienten y mienten estos chicos. La verdad es que da pena tener autoridades de esta calaña, realmente da pena. Yo estoy acá en Miami, vine por unos asuntos personales, otros asuntos de negocio, y también vine a hacer un chequeíto médico, porque siempre es bueno. Así que le pelaron, están equivocados. Y esto es una guerra sucia y una cosa, ojo, ojo, desde que he sido concejal, alcalde, nunca he gastado un solo peso del gobierno municipal, ni en pasajes, ni en estadías, ni hoteles. En Santa Cruz tengo mis dos vagonetas, que no son de la alcaldía, son particulares, no pido gasolina, no hay mantenimiento, así que le pelaron. Pero pónganle ojo, querido pueblo. Pregunte cuánto han gastado estos concejales que hoy están difamándome en viajes. A muchos eventos disque, de beneficio a quien, se han tirado miles y miles de dólares. Eso más bien, ¿por qué no aclaran al pueblo? Le pelaron otra vez. En primer lugar, desvirtuar y lamentar la difusión de un video en el que figura nuestro alcalde municipal. Un video en el que las imágenes muestran algo que está fuera de contexto, no corresponde a la realidad actual. Y sobre el cual se han tejido una serie de comentarios infundados, sobre todo de un concejal de oposición, que entendemos que lo único que busca es un rédito político, que no creo que lo alcance. Y consideramos, en primer lugar, de que se está acusando a una persona, a una autoridad electa, sin antes tener las pruebas. En segundo lugar, que la conducta del alcalde municipal, Johnny Fernández, durante su gestión, como concejal, y durante su gestión, ahora, como alcalde municipal, jamás ha utilizado recursos públicos para sus viajes, sean institucionales o sean personales. Yo les muestro a ustedes los tickets emitidos por las diferentes agencias de viajes, donde todos los pasajes emitidos están en nombre de Johnny Fernández. Le comento cortito, mire, la verdad me han hecho mucho disculpas, pero yo no subí el video, señor. El video que sacó Unitel es un video completo. Yo he puesto un pedacito de un video que está circulando. no es mío el video no es mío y con esto que le está pidiendo disculpas a una madre de familia seguramente de alguna de las personas que figuran ese video que les reitero no corresponde a la actualidad pues va a tener que enfrentar seguramente los procesos pues que ya correspondan